¿Qué participación tuvo en el caso de los diputados? ¿Qué participación tuvo en el caso de los diputados? ¿Qué va a pasar con Antonio Pará? Estamos a la espera y a la expectativa. Ustedes son testigos oculares que es un trámite burocrático y tendencioso. La respuesta del gobierno federal del Brasil y en base de la situación del mismo trabajo se va a hacer en el momento oportuno.